Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 27, no veis lugar al diablo, Dios no siempre te va a limpiar, Él te va a revelar, para que tú te limpies, reprenda eso pasado, Miren hermano, ustedes saben que cuando ustedes vienen aquí me van a identificar, ustedes saben que yo tengo un problema con eso, porque hay gente que hablando de eso ayer, como que se alimentan, a mí no me interesa cómo tú te acordaste con el diablo, a mí no me interesa que yo era homosexual, a mí me interesa ahora, que eres una rosa en Dios, que eres un diablo, ¿Por qué no me interesa? 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 Alguien me escribió y me dijo, Pastor Guman cumplió 63 años, ¿Cuál es la cosa más maravillosa de su vida? Y yo escribí, nunca he bebido ninguna clase de alcohol, ni siquiera cerveza, nunca he tomado drogas de ninguna clase, íntimamente solamente conocí a mi esposa, I've only known my wife, nunca me he envuelto en esos asuntos, I've never got involved in any of those things, no one said I like, Pero si yo digo, yo fui un ladrón, yo estuve en ese lugar, inmediatamente empieza gente a decir, I like it, Dios sabe que voy a decir la verdad, en este lugar sabe, una persona me dijo, quiero que vaya a preditar, pero yo quiero que tú hable de tu pasado, y yo le dije, ¿Cuál pasado? Porque cuando yo abrí los ojos, encontré a mamá cantando, el giro del momento, Cristo rompe la cadena, yo tengo un gozo en mi alma, me voy con él, En fin, vamos a hablar, no me voy con él, 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 ni me interesaba, ni me interesa, Pues eso no atraje, hace la historia del pecado, ила mi mita, para mí, mire hermano, y deje de estar hablando de eso, and stop speaking about it those things get life received life when you speak of it I know it's going to bother a few because they call that freedom no hermano, mire, predicar lo que Cristo ha hecho en su vida speak about life se está levantando y se está inventando it's rising and feeding itself and wants to enter por lo menos Jehová Shalom quiere dígale, no se va a poder hermano esta gente son atraídos a la gente de agarrada oír esas historias aplaudir a esa gente en Jehová Shalom aplaudimos la gloria de Dios dice la Biblia en el verso 7 del capítulo 2 de segunda de Tessalonicense verse 7 de chapter 2 esto es para que usted vea lo poderoso que hay que decir porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay alguien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio gloria a Dios ¿por qué Satanás se levanta contra la iglesia? ¿por qué Satan se levanta contra la iglesia? oiga noticia Satanás nunca podrá levantarse como él quiere mientras la iglesia de Jesús esté aquí en la iglesia y en esta iglesia no son las grandes multitudes no son los grandes números iglesia es la que está llena de la gloria de Dios iglesia que obrisa a los hombres su pastor se lo dice y le advierte la Biblia dice habrán dos trabajantes uno será tomado el otro será dejado más íntimamente habrán dos besándose en la cama te van ahí en blanco estar besando a tu esposa van dos durmiendo en una cama uno será tomado y el otro será dejado tenga cuenta Cristo viene pronto y hay una iglesia que tiene eso como noticia de la gente esa es noticia de ayer esa es noticia de hoy y esa es noticia de mañana diga al que está al lado pero voy con Cristo diga tengo anhelo de irme con Cristo me estoy diciendo ayer me estoy diciendo de ayer adiós